Ya estamos a punto de abordar, varios mexicanos venimos en este vuelo y es un vuelo bastante largo, es de 54 horas en total todo el viaje y las vías de seguridad en el aeropuerto no nos toman temperatura pero antes de abordar creo que sí lo van a hacer y el vuelo va llenísimo hay muchísima gente, muchísima, muchísima, muchos estudiantes también, a ver si se puede ver un poco no nos toman el aeropuerto no nos toman el aeropuerto y estamos de acuerdo con la coordinación de las vías de la que nos ayudan a descargar en el aeropuerto el aeropuerto el aeropuerto